Música Acomodado a un costado yo lleve mi tirador Sus flecos fueron primorras trillando por el suelo Se habré volteado ternero acomodado al cuatro tientos En esos bellos momentos de guerra en mi paraje Me acompañó en los viajes tropeando por los caminos Y porque así quiso el destino la misma guampa nos marcó Hoy te rescato yo de las cosas olvidadas Aunque no sirvas pa' nada te conservo mi tirador Música 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 Música